A 40 días de la madre de todas las batallas electorales, con más de 20.000 cargos de representación popular en disputa, el proceso electoral 2023-2024 es el más violento de la historia de México. La escalada de imparable violencia cobró la vida del candidato de la Coalición Fuerza y Corazón por México a la Alcaldía de Ciudad Mante, Tamaulipas, Noé Ramos Ferretis. Asimismo, fue hallado el cuerpo de Alberto Antonio García, candidato de Morena, para suceder a su esposa, Agar Cancico Gómez, en la presidencia municipal de San José Independencia, Oaxaca. La alcaldesa, Agar Cancino Gómez, fue encontrada con vida después de haber sido privada de su libertad el pasado miércoles 17 de abril, aunque presentaba aparentes señales de tortura. Previo al secuestro, Agar se reunió con Karina Barón, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad, a fin de coordinar esfuerzos y preservar la paz y seguridad en su municipio. Obligado es preguntar quién o quiénes serán los siguientes candidatos ejecutados por sus probables vínculos con el crimen organizado y el narcotráfico en la guerra por la plaza de Oaxaca. Para nadie es un secreto que al financiar las millonarias campañas electorales, el crimen organizado y el narcotráfico imponen o eliminan candidatos de las bandas y cárteles rivales. Al margen de la danza de las cifras de la muerte de candidatos asesinados que suman alrededor de 30, su ejecución siembra el terror entre la ciudadanía para alejarla de las urnas el 2 de junio. Continúa la orgía de sangre, con el arco mensaje, Chihuahua tiene dueños, sicarios abandonaron ayer nueve cuerpos con huellas de tortura y el tiro de gracia en la carretera Ciudad Juárez-Chihuahua. El baño de sangre aumentará con la detención de Abraham Oseguera Cervantes, alias Don Rodo, hermano de Nemesio Oseguera Cervantes, líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Elementos de la Guardia Nacional y del Ejército lo detuvieron en Jalisco la madrugada de ayer y trasladado a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada en Ciudad de México. No es, pues, un asunto menor, producto de la generación espontánea, de caso fortuito o de la mera casualidad por azares del destino, sino de la alarmante casualidad para sembrar el terror. En el marco de la teoría del caos, la mano negra que mece la cuna de la violencia busca, en realidad, crear el ambiente propicio para incubar un autoatentado a Claudia o atentado a Xochitl. Fortalece esta hipótesis la imagen de una playera con una calavera y un mensaje a quienes hablen mal del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, compartida en redes por Morena. La caída de Claudia y el crecimiento de Xochitl Galvez desespera al presidente López Obrador, como lo reflejan sus últimas reformas de las Afores contra el juicio de amparo y de amnistía. El presidente López Obrador insiste en dar un golpe de estado técnico desde el Congreso de la Unión a través de reformas constitucionales a modo que tirará la Corte por inconstitucionales.